El Dr. David Permutter es un neurólogo certificado por la Junta y cuatro veces el autor más vendido del New York Times. Sus libros incluyen Grain Brain, que es el más vendido del New York Times. También es autor de Brain Maker, publicada en el 2015, y de Microbiome and the Brain, publicada en el 2019, y su más reciente Brain Wash, coescrito con su hijo Austin Permutter, publicado en el 2020. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fernández. En este video les voy a compartir lo que el Dr. Permutter platicó con el Dr. Mark Heyman en su podcast de Doctors Pharmacy, acerca de lo insatisfecho que estaba como neurólogo convencional, trabajando en una práctica con otros dos neurólogos, y haciendo lo que generalmente hacen ellos, que es diagnosticar y decir adiós. Y después, yendo a la clínica a hacer sus paseos, sus rondas, y viendo de entre 40 o 50 pacientes, después regresando a su clínica y escribiendo todos sus diagnósticos. Él afirma haberse sentido impotente por esto, pues él quería ser médico, él quería arreglar las cosas, pues él dice que es un reparador nato. Entonces, él lo que afirma es que actualmente, en la cuestión de neurología, lo que se está haciendo es tratar los síntomas, no es estar yendo a la causa, es estarnos enfocando en el humo y no en el fuego, y mucho menos en la cuestión de prevención. Y él afirma que la causa de la mayoría de los problemas de salud que se están viendo en la actualidad son ocasionados por la inflamación, y el cerebro no es la excepción. Y todo esto es ocasionado, dice él, por el estilo de vida que estamos teniendo, que es lo que está prendiendo las llamas de la inflamación. Entonces es en eso en lo que se están enfocando ahorita. Pues él indica que de lo que hay que librar al cerebro es del beta-amiloide tóxico o de ayudarlo a producir más acetilcolina. Pues él dice que las drogas que se han probado para los pacientes de Alzheimer son un completo desastre. Y saber que la enfermedad de Alzheimer es prevenible y que 5.4 millones de americanos lo están padeciendo ahora mismo, ¿cómo es eso para las familias? Pues él afirma que como neurólogo ha visto infinidad de familias padecer por esta enfermedad, ver a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, estar sufriendo por esta enfermedad. Incluso dice que su propio padre murió de ese padecimiento. Pero lo que él indica es que hay que hacer que la gente sepa que hay otro lado de la historia. Pues normalmente te dicen, vive la vida como tú quieras. Al cabo, cuando de repente empieces a tener algún problema cognitivo deteriorado, tenemos una pastillita para ti. Y esa ha sido la narrativa y la mentalidad de la asociación del Alzheimer, que enseñan cuáles son los medicamentos que hay para los pacientes de Alzheimer que van a retrasar la enfermedad. Por lo tanto, tienes que tomar esos medicamentos. Resulta que en la revista de la Asociación Médica Americana en Línea en noviembre del 2018 había un estudio de metanálisis publicado por el Dr. Richard Kennedy y lo que encontró fue que no solo son las dos clases más grandes de medicamentos actualmente recetados para los pacientes de Alzheimer, como la memantina y luego los inhibidores de colinesterasa, pero no solo no funcionan, sino que en realidad aceleran el deterioro cognitivo de las personas, entonces las drogas que han sido prescritas por una suma de cerca de mil millones de dólares al año aquí en Estados Unidos y que son en las que las familias han puesto toda su fe para que ayuden a sus padres o familiar, en realidad están empeorando el deterioro de su función cognitiva. Es como comercializar un medicamento para la presión arterial que aumenta la presión arterial. Entonces lo que él dice que se tiene que hacer en primer lugar es prevenir la enfermedad y sabemos que se puede hacer. Pero volvamos a la inflamación, que es un grandísimo problema para los pacientes de Alzheimer, los que sufren de depresión, de ADHD, los del Parkinson, los autistas, a los que sufren de cáncer, de enfermedades coronarias, de diabetes, es decir, básicamente en todos los que sufren de alguna enfermedad crónica, pero sobre todo a los que tienen problemas con el cerebro y la gente no lo sabe. ¿Pero qué es lo que está ocasionando toda esta inflamación? Él indica que en una sola palabra es nuestra dieta, ¿pero por qué? Pues nuestra dieta actualmente es alta en carbohidratos simples, es baja en grasas saludables y es muy baja en fibra dietética. Y la fibra dietética es lo que nos va a evitar que nuestro azúcar en sangre suba muy rápido y tengamos una producción excesiva de insulina, que es lo que nos va a provocar la inflamación. Por eso ahora llaman el Alzheimer como diabetes tipo 3, diabetes del cerebro. Pero él indica que no todo está perdido, que lo que podemos hacer como consumidores y hacerlo ahora mismo es cambiar nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Si tienes problemas para dormir, arréglalos, haz ejercicio aeróbico, medita, todo esto va a ayudarte a reducir la inflamación. Por lo que todo empieza por una dieta nutritiva. Y tenemos 100 billones de amigos microbianos que viven en nuestro intestino y que quieren que sea saludable. Simplemente hay que alimentarlos bien. Por lo que comer los alimentos incorrectos va a cambiar tu microbioma, va a cambiar tu cerebro y va a cambiar tu capacidad de enfocarte y de tomar las decisiones correctas. Ahora que sabemos que nuestro cerebro puede reconectarse y regenerarse por medio de la neuroplasticidad, podemos sacar ventaja haciendo que nuestro cuerpo eleve la producción de un factor químico llamado BDNF. Pues esto es puro alimento para el cerebro. En su libro Grain Brain, los granos que él nos sugiere que debemos evitar son los granos que contienen gluten. Pues en las investigaciones que han hecho, han encontrado que la subparte gliadina específicamente que contiene el gluten es la que ocasiona muchos problemas, ocasiona que se haga un intestino permeable. Pero esto no es nada más para las personas celíacas. Él afirma que cualquier persona puede tener algún tipo de reacción o de permeabilidad intestinal al consumir el gluten o específicamente la gliadina. Entonces, por eso él sugiere que evitemos los granos que contengan gluten. Pues él sugiere que deberíamos estar comiendo toneladas de vegetales, toneladas de carbohidratos en forma de vegetales. No nos confundamos, no está hablando de carbohidratos simples o carbohidratos procesados. Es decir, consumir kale, consumir brócoli, espárragos, vegetales de hoja verde. Todos los que sean buena fuente de fibra dietética. Pues estos van a contener polifenoles, van a contener antioxidantes, que son el combustible para la microbioma, para las bacterias intestinales. Él también nos habla del consumo de carne. Y coincide con la mayoría de los expertos que dentro de lo posible, consumamos carne de vacas que han sido alimentadas con pasto, no con grano. Pues estas van a estar llenas de antibióticos y de toxinas. También nos habla de que evitemos todos los aceites vegetales, que son omega 6 altamente hidrogenados, como el aceite de canola, el aceite de lino, el de soya, el de girasol. Pues estos lo que van a hacer en nuestro cuerpo es que produzcamos sustancias químicas altamente inflamatorias. Pero puedes obtener mucho más beneficios, no solamente si eliminas los omega 6 de tu dieta. Es decir, si incorporas los omega 3 en lugar de los omega 6. Y así vas a emparejar la proporción de omega 6 a omega 3, que en su estado perfecto debería de ser de 3 a 1 o de 2 a 1. Pero en las dietas actuales es más o menos ahorita la proporción de un 20 a 1 a favor de los omega 6. Y las grasas saturadas que el Dr. Permute recomienda son los aceites MCT, el aceite de coco y las grasas saturadas que vienen en los huevos. Pues esto lo que va a ocasionar es que aumente nuestra producción de las sustancias químicas llamadas cetonas. Es por eso que la dieta cetogénica se ha puesto tan de moda. Es la dieta número 1 en internet y los libros de dietas cetogénicas son los más vendidos. Pero básicamente esta es una dieta que reduce la inflamación, va a aumentar nuestra producción de energía y va a aumentar la producción de este gen llamado BDNF. Y así nos va a ayudar a producir más hormona de crecimiento, la cual nos va a ayudar a producir mucho más células cerebrales y nos va a ayudar a reducir la producción de radicales libres. Y en realidad, él nos indica que hay datos que indican que simplemente el uso del aceite MCT en los pacientes de Alzheimer mejora su función cognitiva. También hay datos que indican que una intervención nutricional puede ayudar a cambiar la demencia. También hay datos que indican que una intervención probiótica puede alterar para bien las pruebas que hacen los doctores para ver cómo está el cerebro de los pacientes, cómo está funcionando. Entonces, no todas las grasas saturadas son malas. Hay muchas afecciones que se ven beneficiadas con el consumo de grasas saturadas. Lo que él dice que debemos evitar son las grasas dulces. ¿Pero qué son las grasas dulces? Es cuando una persona lleva una dieta alta de grasas saturadas y la combina con una dieta alta en almidones y en azúcares. Y él indica que esto es un combo mortal. Ejemplo de esto son las donas, las papas fritas y los alimentos procesados. Por lo que la sugerencia o la advertencia aquí es que si vas a consumir una dieta alta en grasas saturadas, no la debes de combinar con una dieta alta en almidones y en azúcares. Lo que sí debes de consumir que él nos sugiere es que consumamos alto contenido en vegetales, o sea carbohidratos fibrosos, carbohidratos que nos den mucha fibra dietética, y combinarla con grasas saturadas o con grasas saludables. Y es que en realidad es muy incómodo decirle a una persona que tiene que dejar de consumir bebidas dietéticas o que tiene que dejar de consumir tanta azúcar porque va a comprometer su salud. Es un mensaje que mucha gente no quiere escuchar. Ellos lo que quieren es una cura mágica. Pero en el 2018, la compañía farmacéutica más grande, Pfizer, se dio de baja con respecto a los medicamentos para el Alzheimer. En una conferencia mostraron que midieron a un grupo de personas con resistencia a la insulina, la cual es ocasionada por la dieta, y se dieron cuenta que a lo largo del tiempo, las personas que más recolectaban el beta-amiloide, la cual es una proteína pegajosa que se acumula en el cerebro y que es la que se asocia con el mayor riesgo de padecer el Alzheimer, eran precisamente estos pacientes. Pero en primer lugar, podemos reducir nuestro riesgo de desarrollar el amiloide en el cerebro. Pero lo que hay que entender es que si tú eres portador del gen del Alzheimer, no hay nada que puedas hacer con ese gen. Lo tienes. Pero lo que sí puedes cambiar es la expresión de ese gen. Y lo puedes hacer por medio de un cambio de dieta, de hacer ejercicio, de aumentar la cantidad de grasas saludables, de la fibra dietética, de nutrir a tu microbioma intestinal, de tener un sueño reparador. Y él ahonda un poco en la cuestión del sueño, pues dice que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo o tratando de dormir. Y antes se creía que en el sueño no sucedía nada, que era un estado pasivo y que no había nada. Pero ahora se sabe que es donde consolidamos la memoria, que es donde usamos para reparar todo nuestro cuerpo. Pero sobre todo es un tiempo en el que usamos para sacar toda la basura del cerebro. Nuevamente la exposición del Dr. Permutter nos hace ver qué tan importante es llevar un estilo de vida saludable, una alimentación llena de nutrientes, llena de fibra dietética, llena de grasas saludables. Todo esto para mantener buena nuestra salud, pero sobre todo mantener sano nuestro cerebro. Espero les haya gustado, espero que compartan el video, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que estén pendientes para un futuro video. Gracias. Gracias.